Hola, jóvenes, muy buen día. Vamos a continuar con la clase de técnicas de estudio. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema sobre la importancia de una buena presentación en un trabajo escrito. Realmente este tema es bastante importante, principalmente para ustedes, porque necesitamos nosotros saber y conocer qué es lo necesario o lo primordial que nosotros debemos de hacer o presentar al momento de que se nos asignen algún trabajo o que también nosotros tengamos algún proyecto que entregar. Recordemos que esto es un aspecto muy importante y que nosotros también debemos de aprender a aplicarlo correctamente. Empezamos con esta pregunta y nos dice en un escrito, ¿Debemos cuidar lo que se investiga o en este caso el contenido o debemos cuidar principalmente la presentación? Entonces yo les hago esta pregunta, ¿Qué será más importante? ¿El contenido que tenemos que investigar o la presentación que le debemos de dar a nuestro trabajo? Lo vamos a responder. Y esto, ojo, ¿verdad? Por eso yo se los coloqué acá, como que esto es muy importante. El contenido de la investigación o el trabajo es importante porque representa que el estudiante realmente realizó su trabajo y de acuerdo a lo indicado. Con esto lo que nos quiere decir es que definitivamente el contenido de lo que nosotros investiguemos es súper importante al momento de presentarlo. Porque en el caso de nosotros como maestros, para nosotros significa mucho porque de ahí emana el que nosotros sepamos si ustedes realmente se dedicaron a realizar la investigación que nosotros les asignamos. Y también si es acorde a lo que nosotros les asignamos porque en ocasiones solo investigan, copian y pegan y realmente no es lo que nosotros hemos pedido. Y es porque en algunas ocasiones el alumno no se da el tiempo de verificar que lo que está investigando es realmente lo que el maestro le ha solicitado que lo que haga. Ahora bien, como segundo aspecto importante nos dice aquí, y la presentación también es importante porque demuestra el empeño en el trabajo realizado. Entonces también nos quiere decir en conclusión que es sumamente importante lo que se investigue, pero también la manera en que se presente lo investigado. ¿Por qué? Porque eso nos da a entender que aparte de que el alumno realmente investigó correctamente el tema que se asignó, también dedicó tiempo para ponerle empeño a su trabajo. Y desde ahorita ustedes deben de entender que en toda tarea, en todo trabajo que nosotros realizamos, debemos de hacerlo buscando la perfección, buscando una muy buena presentación. Independientemente si el trabajo sea grande o sea pequeño es importante. Muy bien, vamos a entrar de lleno a que sería lo indispensable, porque en un trabajo se necesitan de muchas cosas, pero por lo menos lo indispensable en este trabajo es en primer lugar que el trabajo siempre tenga una portada o una carátula. La palabra portada, al igual que puerta, proviene del latín portare, y hace alusión a la fundación de las ciudades romanas, donde se portaba un arado que determinaba sus entradas. Por ello, la palabra portada indica la entrada a algo o la presentación de algo. Entonces, la portada o la carátula es sumamente importante en cualquier trabajo. En trabajos prácticos de investigación, la portada colocada al principio del trabajo, oigan bien, al principio, debe contener el tema a abordar. El título, los datos de los autores, la institución a que pertenece, el profesor que guió o encomendó el proyecto, y definitivamente el año en que se realiza. Yo les coloqué acá un pequeño ejemplo, no sé si ustedes lo pueden observar bien, pero es una pequeña carátula, es un ejemplo o un modelo de cómo se podría hacer sencillo, pero correctamente una carátula. Y podemos ver que en la parte superior aparece el nombre de la institución, en este caso, colegio Nuestra Señora de Lourdes. El año en el que ustedes están, primer año de básico por madurez. El nombre del alumno, yo puse aquí como ejemplo, José Daniel Ordóñez. Y en esta parte, y así de manera grande y centrado, se debe colocar, como lo dice acá, el título o el tema que a ustedes les corresponde, les asignaron que investigar. En la parte de abajo se coloca el nombre del curso, en este caso técnicas de estudio, el nombre de su profesor que les asignó el trabajo y coloque el mío. Y se puede agregar también el punteo para que al final el docente lo pueda calificar acá. Y por último, colocamos el lugar o la fecha en que se realizó. Este es un pequeño ejemplo de una portada o una carátula. Como bien se puede hacer a computadora como está aquí en el ejemplo, o también lo podemos hacer a mano, pero con este tipo de distribución. Otra parte que también es importante que todo trabajo lleve es el índice. El índice viene del latín index, que significa una señal. Un índice es una lista en la que se ubican, clasifican y ordenan los materiales bibliográficos o el contenido del trabajo. Yo creo que en todos los libros ustedes lo pueden observar, aparece el índice. Entonces, colocamos siempre el título y luego nos vamos colocando todos los títulos que tengamos nosotros en nuestro trabajo con el número de página donde nosotros lo podemos encontrar. Si dentro de un tema aparece en subtema, nosotros entonces lo separamos un poquito para que entendamos que este pertenece a este tema, pero es parte de su complemento. Y lo más importante es la numeración que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, ese sería un índice. También es importante que nosotros podamos en un trabajo siempre realizar una introducción. Una introducción en la parte inicial de un discurso en forma de síntesis. Ustedes ya saben cómo hacer la síntesis. Aquí también hay un pequeño ejemplo y es bastante sencillo. Y dice, en ese trabajo de investigación descubriremos los distintos tipos de saltos que existen en el atletismo mundial, la técnica, su récord y sus mejores exponentes. Entonces, si nos damos cuenta, solo con leer esta pequeña introducción, yo ya sé que en el trabajo que yo voy a leer más adelante del tema que me van a hablar, es sobre los santos o sobre el atletismo y también vamos a poder ver todas sus técnicas y todo lo que se refiere a las historias. Porque en una pequeña síntesis, el que hizo la investigación nos introdujo a saber qué es lo que nosotros vamos a leer más adelante. Luego, obviamente, vamos a tener el contenido, ¿verdad? Que va a ser el centro del trabajo, que va a ser en lo que en el caso de los maestros también nos vamos a enfocar mucho a ver si se investigó sobre lo que nosotros solicitamos. En él se centra todo lo investigado o trabajado de acuerdo a lo que se haya asignado. Con el tema general y también ahí deben de aparecer los subtemas. Al final, nosotros debemos de colocar una conclusión. La conclusión es la sección final de un artículo de investigación. Es un argumento o afirmación que sintetiza el trabajo realizado en donde se toman las ideas principales y se resume lo investigado. Coloqué ahí, cayó un pequeño ejemplo de una conclusión. Y nos dice acá, con la información anteriormente dada y sus ejemplos, queremos que se den cuenta que el problema de la corrosión no solo acaba en pérdidas económicas, sino que en varios casos están en riesgo vidas humanas. Entonces, después de haber leído el tema o después de haberlo investigado, también aquí en la conclusión colocamos nosotros un aspecto personal sobre lo que yo aprendí o sobre lo que a mí más me gustó del tema que yo investigué. Y esto también para nosotros como maestros es muy importante porque acá nosotros nos damos cuenta si realmente el alumno leyó lo que investigó para poder realizar una conclusión. Y por último tenemos lo que es la bibliografía. La bibliografía se denomina la relación o lista de conjuntos de libros o escritos utilizados como material de consulta o soporte documental para la investigación y la elaboración de un trabajo escrito. Si nos damos cuenta en el caso de la bibliografía, lo que quiere decir que nosotros vamos a colocar una lista de donde nosotros obtuvimos la información. Por ejemplo, si ustedes investigaron en un libro, colocan un libro y colocan los datos más importantes del libro. Si también de una revista como acá, colocamos los datos de la revista o si fue de un periódico, colocan un periódico y los datos de un periódico. Si en este caso ustedes lo hubieran investigado en el internet, entonces colocan en internet dos puntos y la dirección donde ustedes lo localizaron. Y así de acuerdo a donde ustedes han encontrado todo el contenido de lo que ustedes presentaron en su trabajo. Hasta aquí sería lo más importante que debería de llevar un trabajo escrito o por lo menos lo esencial. Entonces, como tarea, vamos a tener dos tareas bastante pequeñas. La primera va a ser copiar los conceptos y contenidos de la presentación en su cuaderno, porque los conceptos que yo acabo de presentar va a ser parte también de su examen final. Entonces, es necesario que ustedes lo tengan y lo copien en su cuaderno. Como segunda tarea, van a elaborar una carátula a computadora con los datos para esta clase. Pueden tomar como ejemplo el modelo que yo les di al inicio de la presentación, que es la carátula que nosotros tenemos por acá. La voy a regresar un poco. La pueden hacer más o menos en este estilo o le pueden dar ustedes también su formato si fuese necesario. Entonces, esas serían las dos tareas que ustedes deben de realizar para este curso. Cada una de las tareas tiene un valor de cinco puntos, así que es necesario que ustedes por favor lo realicen. Les vuelvo a recordar, es necesario que me envíen por medio de cualquiera de los medios de las redes sociales su tarea. Pero principalmente si ya ustedes empiecen a utilizar Classroom para que aprendan a ustedes también a cómo enviar y recibir las tareas. Entonces, sin más que decir, muchas gracias. Cualquier duda, por favor pueden escribirme para hacerme sus consultas. Nos vemos entonces para el examen. ¡Gracias! ¡Gracias!